Hasta creo que en otra vida podríamos haber trabajado juntos, como compañeros, atrapando criminales. Pero sé que eso sería lo ideal y si existieran las cosas ideales, esto no se llamaría vida. Escúchame, Verónica. Acabo de encontrar un homicidio y tengo la oportunidad de atrapar al degollador. ¿Y por lo menos tienes tu arma y el chaleco antibalas? Armas, sí. Chaleco. Solo si Dios me protege. Sargento, le recuerdo que esta ya no es su ciudad, así que hágame el favor, termine sus cosas y regrese a Milagro. Ustedes no me pueden dar este tipo de órdenes, este es mi caso y voy a encontrar al asesino y punto. Acabo de encontrar al criminal y no tiene idea de lo que está haciendo. Leonardo, creo que necesitas parar, este tipo está loco, necesitas más ayuda. Guíame. Abuelita, este cable bola. Guíame. Bueno, chicos. Guíame.